Hablemos de la nueva toxicidad de mi canal o hacia mi canal, aunque sin entrar mucho en detalles, pero hay algo que quiero decirles. Soy Crazy Juli y sean bienvenidos una vez más. Y esto tiene que ver con que últimamente algunas personas me han estado contactando diciéndome que se habla mal de mí, lo cual en sí no es raro de ver, lo vengo viendo desde hace muchísimo tiempo, muchísimos meses de hecho. Sin embargo, hay veces que vienen oleadas más fuertes o tal vez llegan a personas más relevantes dentro de mi comunidad y las personas me dicen que se me trata de fascista o se me trata de machista, opresor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las cuales puede detestarme la gente, lo cual es bastante normal siendo creador de contenido. Y hay veces que simplemente son puras mentiras o razones que en verdad no existen. Seguramente algunos van a estar preguntando en los comentarios que linkeen algún video o que quieren ver quién está o por qué están hablando mal de mí. No tengo un video específico porque en sí son menciones en lugares o menciones en algunos videos y realmente no le presto mucha atención al tema como para decirles exactamente de dónde vienen. Ni siquiera termino viendo exactamente qué es lo que dicen en contra mío, sino que lo sé gracias a que ustedes me lo comunican. Ahora, como ya sabemos todos, soy bastante políticamente incorrecto y soy de decir mucho lo que pienso. Es bastante evidente que a mucha gente no le va a gustar, pero eso está bien, está bien que la gente no esté de acuerdo conmigo. Y es cierto que hay muchas acusaciones que molestan a muchos de ustedes porque son incorrectas o literalmente falsas, pero también hay otras que tal vez son correctas, por ejemplo, que soy un degenerado, que hablo mucho de sexo. Y eso es cierto, hablo mucho de sexo y soy bastante degenerado, de hecho. Pueden acusarme incluso de viejo verde, lo cual está bastante acertado. Ahora, hay gente a la que puede molestarle muchísimo eso y enojarse y están en su derecho si quieren enojarse. Lo extraño de ver es que vengan a ver mi canal y se enojen. No se entiende muy bien por qué siguen prestandome atención, pero por alguna razón me prestan atención. Hay otras que son claramente erróneas, como que soy fascista o nazi o que soy transfóbico, dado que en verdad soy bisexual, así que es bastante complicado el tema. La razón por la cual quiero comentarles todo esto es para pedirles, en especial a los más cercanos a mí, que no contesten a este tipo de gente, que no se peleen. No quiero generar ningún tipo de toxicidad en lo que respecta a lo que viene de mi comunidad. Yo no suelo responder y no suelo hablar con la gente que piensa de esta manera o me trata mal por una cuestión de no darles publicidad y también para no meterme en polémica, a pesar de que eso trae muchas visualizaciones y mucha gente lo hace para llamar la atención. Les pido, les pido de corazón que por favor no respondan agresivamente cuando ven que alguien me ataca a mí, porque de cierta manera ustedes y yo estamos conectados, así que es como que somos una comunidad. Podría decir que somos la comunidad de Crazy Jewel y la verdad es que ver que la comunidad de Crazy Jewel se comporta de forma agresiva no es lo que quiero ni lo que busco para Warhammer 40.000 y de hecho para ninguna comunidad. Creo que los que me conocen saben hasta ahora que intento unificar lo más que puedo hasta que llego al punto del cansancio, pero en realidad intento no generar toxicidad a pesar de que a veces sí me veo forzado a tomar medidas como sacar comentarios o evitar contestar o cortar de cuajo algún inconveniente. Pero por favor, vuelvo a insistir, no peleen y no contesten de forma agresiva. Piensen que a mí realmente no me afecta de manera significativa todo esto. Por más que digan cosas horrendas y ustedes sepan que no son cosas aceutadas o que al menos no se está viendo por completo a la realidad de cómo soy, a mí en verdad no me afecta. Entonces no se molesten en pelear, no pierdan su tiempo y utilícenlo para algo que sea más productivo. Creo que esa es la parte que más me duele, ver cómo algunas personas que son fans del canal realmente sufren y quieren matar a otros porque dicen cosas desacertadas de mí. Y no quiero que sufran por eso, porque entiendan que yo no sufro por eso porque estoy acostumbrado. Tengo muchos mensajes privados, tengo mucha gente que dice cosas horrendas de mí y estoy más que acostumbrado y no le presto pero ni cinco de atención a esta altura. Piénsenlo así, tengo millones de visualizaciones entre todos los videos y entre todas las comunidades. Obviamente va a haber gente que va a decir cosas terriblemente horrendas y la verdad las he escuchado prácticamente todas y aquí sigo. Así que mantengamos las cosas tranquilas y evitemos que la comunidad alrededor de CrazyJule e incluso CrazyJule sean cero tóxicas o al menos lo menos tóxica posible. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que tengan un hermoso día. Paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos la próxima. ¡Gracias!